Tú eres mi amigo fiel Señor Tú estás conmigo Señor Entre los momentos más difíciles Tú eres mi mujer Tú estás conmigo Señor Oh Señor yo te pido en tu corazón Que ilumines mi camino Así Llévame en el sendero De tu luz Y de tus manos Yo quiero caminar Tú eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Mi fiel pastor El dueño de ese amor Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Y me ayudan fiel Mi fiel pastor El dueño de mi amor Tú estás conmigo Dios Cuando a mí me falta Dios Tú eres Señor El dueño de mi amor El dueño de mi amor El dueño de mi amor Por eso no me canso El dueño de mi amor Oh Señor Oh Señor Llévame en el sendero Llévame en el sendero De tu luz Y de tus manos Yo quiero caminar Escucha Señor Y Me 우리�es Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Y me ayudan fiel Me nära cited Y el dueño de mi amor Eres mi amigo Y el dueño de mi amor Y el dueño de mi amor Gracias por estar a mi lado Dios Y el dueño de mi amor Te adoro Y el dueño de mi amor